Fray trece de Minglanilla, de Camilo José Cela, soneto de los goces y truncos, o fabulilla del carajo, que, harto ya de pecar, rindió su furia vagabunda. Este que veis aquí, triste carajo, pálido, desmedrado, ruin, canijo, fueran tiempos yaídos arquepijo, y rey de los cipotes a destajo. ¡Oh, el inclemente y fiero desparpajo con que embestía contra el entresijo doluviere! ¡Oh, el árdido amasijo que escupía su fiero y gentil tajo! Pero el tiempo pasó, y la calentura, y aquella máquina infernal de entonces, ya no es héroe, ni de héroe es su figura. ¡Ay, la miseria en que pararon bronces! ¡Ay, el dolor con que dejó el trabajo, quien fue carajo y terminó en badajo! ¡Ay, la miseria en que pararon bronces! ¡Ay, la miseria en que pararon br constraintia! ¡Ay!